Y vamos a pasar a otra información, el lago de Amatitlán, que está muy cercano a la capital, pues también se busca de que se mejore todo un atractivo turístico que está en su entorno y es por ello que muchas entidades han retomado algunos de los proyectos, entre ellos uno que fue olvidado y me refiero al teleférico. Desde su inauguración en 1978 ha sido suspendido dos veces, la última en 2012. Desde esa fecha sigue como un gigante dormido que no ha vuelto a operar. Autoridades de la cartera laboral esperan que antes de cerrar el año se realice un estudio de evaluación de la estructura del teleférico. Uno de los propósitos que tenemos este año es hacer un estudio de evaluación para la recuperación del teleférico. La idea es establecer si, como está actualmente el estado del teleférico, este se puede reparar o si necesitamos básicamente comprar un nuevo sistema completo, es decir, tanto el sistema de hardware, el sistema operativo, el software y también toda la estructura. Entonces lo que queremos hacer es un estudio que efectivamente nos indique qué merece la pena, si reparar el actual o prácticamente volver a construir uno nuevo. En 2012 un rayo impactó al sistema eléctrico del teleférico. Desde ese entonces se han practicado diversas evaluaciones que no han logrado poner en marcha el sistema de transporte. Existieron algunos estudios previos, pero lamentablemente esos estudios ya están desfasados, desactualizados y para que nosotros podamos justificar el gasto debemos de contar con un estudio actualizado y es por eso que vamos a lanzar un nuevo estudio. En el momento en que se cuente con la evaluación se tomará una decisión sobre el futuro del teleférico.